Hoy volví a pensarte, pero no se siente bien Volví a preguntarme, si no contigo con quién Va a ser que yo pase las horas en la noche de diciembre Dijiste que era pa' siempre, ey, te esperaré Eh, 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 aunque ya no vuelvas No sé por qué, eh, eh, tú ya no recuerdas Todo lo que hemos pasado en la noche de diciembre Dijiste que era pa' siempre, ey, que ayer me explique ahora qué hago Que ya no tengo tu amor y no siento el calor Que era la situación por mi lado Pensé en matar el dolor y hacer una canción pa' sentirme mejor Uh, 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 aquí hace frío Y de qué no estás Uh, 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 siento un vacío Uh, 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 uh Ahora la noche se me han complicado Uh, 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 uh Y hoy volví a pensarte, pero no se siente bien Volví a preguntarme, si no contigo con quién Va a ser que yo pasé las horas en la noche de diciembre Dijiste que era pa' siempre Te esperaré, aunque ya no vuelas No sé por qué, tú ya no recuerdas Todo lo que hemos pasado en la noche de diciembre Dijiste que era pa' siempre Hoy cuando desperté, tú ya No estabas aquí, con tus besos soñé Quizá, pa' estar más cerca de ti Tú, tú no sabes cómo yo ahora me siento Ni la cosa que hago pa' sentirme mejor Quisiera volver para atrás en el tiempo Con un minuto basta pa' decirte todo Quizá todo pasa por algo y tuvo que ser así Sé que tú quieres que yo esté bien aunque sea así Hoy volví a pensarte, pero no se siente bien Volví a preguntarme, si no contigo con quién Va a ser que yo pasé las horas en la noche de diciembre Dijiste que era pa' siempre Te esperaré, te esperaré Te esperaré, aunque ya no vuelas No sé por qué, tú ya no recuerdas Todo lo que hemos pasado en la noche de diciembre Dijiste que era pa' siempre Esta niña No hable y sé Lo que nos ha gustado en la noche de diciembre ¡Gracias a ti por ver! ¡Gracias a ti! Gracias.